La charla de hoy refiere a la presentación de un libro por una nueva ley de Derecho Internacional Privado que salió hace ya un par de años, pero es una ley nueva porque la anterior era de 1940 y tiene que ver con los problemas jurídicos que son muy frecuentes en Maldonado, además porque es cuando el problema de familia o penal o civil o comercial tiene un ingrediente extranjero, una familia que se vino un exhorto que tiene que ir a otro país un contrato comercial internacional esto está muy potenciado además por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación esta ley viene a poner al Uruguay en esta materia en el siglo XXI y trae muchas... No, no estaba No, no estaba, es una ley nueva, es la ley de 1920 entró en vigencia hace dos años pero es nueva porque las leyes de este tipo se hacen cada muchos años, ¿verdad? Y bueno, venimos a hacer la presentación y a dar una charla sobre las novedades que esta ley trajo en esta materia, en el ámbito jurídico y de abogacía y notariado también, ¿no? Para que los propios profesionales la puedan aplicar Claro, la puedan aplicar y sepan cómo responder a las inquietudes de tanta gente inmigrante que está que tiene derechos de familia tiene problemas de familia problemas alimentarios, problemas de delitos transnacionales problemas de hijos que de repente restitución de menores una cantidad de temas contratos de trabajo internacional que está tan de moda cuando refiere a más de un Estado o sea, todo el derecho por el ámbito internacional Ese es el contenido de la nueva ley y vamos a dar, digamos, una visión sobre los diversos aspectos de esta ley